Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este medicamento, para qué sirve, cómo se utiliza, su mecanismo de adiación y algunos que otros efectos secundarios. Así que, vamos a ver. Hola a todos. Hoy vamos a hablar de la imipramina, un antidepresivo que se usa con frecuencia. Pero, ¿qué es exactamente y cómo se utiliza? Quédate conmigo para descubrirlo. La imipramina es un medicamento que se usa principalmente para tratar la depresión. También puede ser útil en casos de trastornos de ansiedad y dolor crónico. Imagínate que estás luchando contra una tristeza profunda que no se va, o una ansiedad que te acompaña todo el tiempo. En estos casos, tu médico podría recetarte imipramina para ayudarte a controlar esos síntomas. Este medicamento funciona modificando los niveles de ciertas sustancias químicas en el cerebro, como la serotonina y la noradrenalina. Al encontrar un equilibrio en estas sustancias, la imipramina puede mejorar tu estado de ánimo y aliviar los síntomas de la depresión. Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. Normalmente, la dosis inicial de imipramina es baja, entre unos 25 y 50 miligramos al día. Luego, se puede ir ajustando poco a poco según cómo te sientas, hasta alcanzar una dosis de mantenimiento que suele estar entre 100 y 300 miligramos diarios. Es muy importante seguir las instrucciones de tu médico y no cambiar la dosis por tu cuenta. Como todos los medicamentos, la imipramina puede tener efectos secundarios. Algunos comunes son la sequedad de boca, visión borrosa, estreñimiento y somnolencia. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. También hay que tener en cuenta algunas precauciones. No se debe combinar con ciertos medicamentos ni usarla si tienes determinados problemas de salud. Siempre consulta con tu médico antes de empezar a tomarla. En resumen, la imipramina puede ser una herramienta muy útil para tratar la depresión y otros trastornos. Recuerda tomarla como te lo indique el médico y presta atención a cualquier efecto secundario que puedas notar. Si tienes alguna pregunta, no dudes en hablar con tu médico. Gracias por ver este video y cuídate mucho. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento.